Productos, bienes, servicios y hasta campañas que integran lo económico, lo ambiental y lo social, se dieron cita en Bioexpo 2012. ¿Qué dijeron los expositores? Esta es nuestra historia a continuación. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Bioexpo es una ventana que no solo busca promover los productos y servicios que brindan nuestros recursos naturales, sino que se ha convertido en un espacio de divulgación científica para que se conozca en qué va la investigación de nuestra biodiversidad y cómo se puede aprovechar de manera sostenible. Siempre ha habido en Colombia y en otras zonas de la región amazónica los conservacionistas a ultranza, que buscarían el que no se pueda tocar, el que se conserve. Yo creo que el aprovechamiento de una región frágil, sí, pero con un potencial enorme como la región amazónica, es una responsabilidad. Y como yo mencioné, allí son menos colombianos, pero igualmente colombianos que requieren de alternativas sostenibles. Los productos novedosos, la innovación a partir de lo que se haya en nuestras regiones y otros niveles de producción que se están tomando los mercados, estuvieron a lado y lado de las corporaciones para hallar maneras de cuidar los recursos naturales mientras se logra un aprovechamiento sostenible. Bueno, para Cormacarena es muy importante poder llegar a este tipo de ferias internacionales del medio ambiente, donde obviamente la tarea de todos es proteger el medio ambiente, evitar este cambio climático que estamos teniendo y muchas cosas más que afectan nuestra naturaleza. Para Cormacarena es importante venir a mostrarle al resto del mundo, al resto de Colombia y pues obviamente al resto del mundo, la tarea que nosotros hacemos, no solo a nivel institucional, sino en cuanto a educación ambiental. Yo creo que durante todo el siglo pasado que se diera, ¿no? Esa es la propuesta de conciencia de vida, esto denota que ya tenemos conciencia sobre la vida y ya tenemos conciencia de que somos vida y parte de ella, de los arbences, de los animales, del mismo planeta, que no podemos contaminar el oxígeno, por ejemplo, porque es de lo que vivimos o si no tapémonos la nariz y quedamos fuera. La educación ambiental y la música también estuvieron presentes y se convirtieron en motivo de celebración doble. Por un lado la emotividad del ritmo y por otra la conciencia social. El grupo Flor Delito estuvo presente como gran animador de Bioexpo. Bueno, la idea de estos instrumentos es demostrarle a la gente que nuestros residuos, nuestros residuos que llamamos basura en algunos momentos, pueden ser reutilizados siempre y no solo para hacer instrumentos musicales, ¿no? O sea, esto nos nace a nosotros porque somos músicos. Asimismo, se logran identificar algunas iniciativas que teniendo al medio ambiente como mediador, logran que algunas causas sociales tomen relevancia en nuestra sociedad. Esta campaña se llama Reciclando Sueños y consiste en recoger tapitas plásticas que son vendidas para colaborarle a la Fundación Amor al Prójimo de niños de muy bajos recursos. Gracias a la Policía Nacional de acá del Quindío, que nos facilita el transporte y la bodega donde guardar, hemos hecho realidad Reciclando Sueños, campaña de la Fundación del Nogar. Bueno, a nosotros nos interesa, como Fundación Ambiental, nos interesa recuperar estos residuos sólidos que son altamente contaminantes y que demoran mucho en degradarse. Esto se vende y les ayuda a los niños con cáncer, con vitaminas, con refrigerios, con transportes, porque en el Quindío no contamos con quimioterapia hospitalaria, entonces ellos son desplazados a Pereira, a Medellín, a Bogotá, entonces no tienen recursos para eso. Si usted desea conocer más sobre la Feria Ambiental Bioexpo 2012 o sobre la participación de la corporación en ella, comuníquese con la oficina de la CBC al teléfono 620-6600 de Cali. Y las últimas 24 horas se registraron algunas lloviznas y lluvias ligeras en la zona andina y en la región pacífica del departamento. Para el día de hoy se esperan lluvias ligeras en la zona andina y en la región pacífica, principalmente en el final de la tarde o en la noche. En Cali se prevé que predominará el tiempo seco en el resto del día y posibles lluvias ligeras en horas de la tarde y noche. Habrá una temperatura máxima de 32 y una mínima de 21 grados centígrados. Los caudales del río Cauca presentaron una tendencia creciente en Juanchito y la Victoria, decreciente en Anacaro y estable en Media Canoa, con valores bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.